A partir del 2008, el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala recuperó las instalaciones del templo y ex convento de Santa Teresa de Jesús y lo habilitó para que los visitantes de la ciudad colonial pudieran asistir y apreciar el lugar que aún continúa en proceso de restauración. Actualmente se trabaja en la iglesia, proyecto que se tiene planificado que dure seis años más, ya que incluye la recuperación del techo del ex convento. Algunos trabajos del templo se han realizado en el muro final del altar mayor y para su reconstrucción se realizó un trabajo especial, donde se colocaron plomos, ya que el muro está corrido 35 centímetros hacia atrás. Por eso es que se observan todas las gradas en la restauración, ya que fue necesario reforzar ambos lados con puntales para posteriormente levantar el muro. En uno de los apartados del convento se encontró un complejo de ductos artesanales que descubrieron cuando se hizo la excavación. Había una habitación que servía de horno, que al momento de descubrirlo todavía tenía residuos de ceniza y hollín. Actualmente se le colocó piedrín para poder diferenciar las áreas y que los visitantes pudieran apreciar cómo se veía. El personal del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala explicó que el mosto de la fresa se llevaba de un lado a otro para fermentarlo, luego se cocía, para posteriormente terminar la realización del proceso para la fabricación del vino. Posteriormente, al momento de trasladarse la ciudad, el complejo de Santa Teresa fue utilizado por las personas como espacio común, ya que no tenía dueño. En ese lugar hubo secado de café en ramas que era colgado en horcones, para luego colocarlo en grano en el patio central a fin de continuar con el proceso de fabricación del café. Luego, entre 1940 y 1950, fue trasladada al convento en ruinas de Santa Teresa de Jesús, la cárcel de hombres, que anteriormente ocupaba un sector del Palacio del Ayuntamiento. La recuperación de la fuente que se observa en el patio central estuvo a cargo del arquitecto Jairo Castellanos. Se hizo como una cuadrilla de ajedrez y se fueron creando pozos para encontrar los drenajes y ver la forma en que se evacuaba el agua, como llegaba de las cajas para posteriormente diseñar la recuperación, refirió Castellanos. Viñedo, cárcel y actualmente, reliquia en recuperación. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.